Que la vida se fue, eso me queda claro, pero ya no recuerdo Donde puse mis daños, de quien nos lleva Un alacadito, con todas las notas, de tu sombrito Las juntas en tu chica, por el cañero Y hasta arriba, hasta tus sacos negros Lo que tirara, en la limana Vete a saber donde quedo mi jugada Entre colillas, y más de ropa Besos que tiras, pa' que te pongan aquí ¡Es un macarro! Y todo sin peinar, te veo pasar Vete a saber donde quedo mi jugada Y todo sin peinar, te veo pasar 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 Más ubando, como haces frotas Y todo sin peinar, te veo pasar Por mis tatones, llodar o sin Y todo sin peinar, te veo pasar Yo creo que te besoso, que atjen ¿No puedojar más vedadas que no podían Mientras avanzo por mi destino Veo tus huesos por el camino Maldito fuego donde los lobos No entienden qué marcas de destino Caigo en el cielo, yo te voy lento Dentro de un paso, un lado espiritual Que te pierdo otra, porque de volver Hay una boca, sorpresa idiota Que iba en el cielo, leo un espíritu Que para mí se puede ser el camino 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 Me encendré al cielo Maldito fuego donde las corredes No quiero penales Que para mí se puede ser el camino Subimos a la casa a cantar o qué?